Música Le muestro estas imágenes grabadas en un teléfono celular en el momento exacto en que el regidor de comercio de Minatitlán, Veracruz Vicente Castañeda Fons y su gente pretenden levantar la mercancía de un vendedor de los llamados informales o ambulantes Se dicen de todo y hasta los jalones y empujones llegaron Esto suscitó una manifestación en el ayuntamiento de parte de este sector de la población dedicado a la venta informal La inconformidad es la forma como trata todo el ambulantaje local de aquí de Minatitlán porque resulta de que el señor, este regidor, don Vicente Castañeda Fons le da preferencia a la gente de fuera y quiere desaparecer al ambulante Le han quitado la mercancía a los compañeros y el señor agarra y se permite la libertad de grabarle unas multas y no sé qué tanto a su arbitrio según él un tanto por ciento y ha tenido también el abuso de querer investigar a los compañeros comerciantes como si fuéramos delincuentes Allá hay una de ellas que dice que nosotros no somos delincuentes Los ánimos seguían encendidos y manifestaron que no se retirarían hasta que no fueran recibidos por las autoridades municipales Acto que se dio unas horas después donde el regidor de comercio no supo hablar o no se supo expresar provocando más el enojo de los inconformes Quisiéramos que tuvieran un buen trabajo ustedes Quisiéramos que estuvieran preparados para no estar en ese trabajo tan penoso que es estar a la intempene, con el sol, con la lluvia Señores y señoras, aquí hay algo importante que analizar ¿Acaso esta gente no son mexicanos? ¿Acaso no tienen derecho a luchar por la vida? Si bien es cierto que el comercio informal o ambulantaje no está bien visto por la ley o por los comerciantes establecidos Me pregunto ¿Sus hijos no tienen derecho a comer? En este México de hoy, tan castigado por el desempleo la mala economía, los virus y malos políticos ¿No podríamos ser más conscientes y buscar soluciones en vez de crear conflictos? Porque en este país, todos, todos tenemos derecho a salir adelante Para TBS Noticias, tvsureste.com, Gabriel Jiménez Recdo, informe, consulte, informe, analizando, nutricos ¡Gracias!